La profesión como vocación. Este es todo un tema, probablemente es una de las partes más amplias de este tiempo de formación que estamos teniendo. Y arranca, para entender bien el tema de la profesión como vocación, arranca en génesis. El mandato cultural o creacional se haya grabado en lo más profundo de nuestro ser. Nuestro deber, nuestra vocación, según esta parte primera de la escritura estriba, en hacer fructífera la creación de Dios. Creced y fructificad, multiplicaos. Este es el llamamiento que recibimos de parte de Dios desde el primer momento. Los cristianos solemos caer en dos errores al considerar el tema de la vocación. El primero consiste en reducir la vocación a actividades relacionadas con la obra eclesial o con el ministerio. Es decir, cuando hablamos de llamamiento, de vocación, solo es lo que tiene relación con la iglesia y con el ministerio. Este es un primer error. Y por eso decimos que lo que justifica la labor del pastor, el misionero, es la vocación. Como si los demás no necesitaran llamamiento o vocación para realizar la tarea que están realizando. Y la segunda equivocación estriba en hacer una gradación de las profesiones y asignar a cada una de ellas una prioridad en una escala supuesta de santidad. El misionero o el pastor en el número uno. El médico en el número dos. El maestro en el número tres. El ingeniero en el número doce, trece, catorce. Ese es otro error que cometemos y que no es conforme a la enseñanza bíblica. Los reformadores apreciaban toda obra, cualquier obra, realizada por amor a Dios y al prójimo. Estos dos errores contrastan con la actitud de Lutero, que estimaba tan importante y tan santo, como el predicar, que era su ministerio, con la tarea que realizaba la mujer de limpieza. Si lo hacemos con fe y como para Dios, la predicación, una tarea de limpieza, son tan dignas una como la otra. Así que es muy importante ver cómo el llamamiento, la vocación, enfocados desde la perspectiva de Dios, dignifican el trabajo en cualquiera de sus formas. El trabajo, la profesión, tiene tres dimensiones. Esto es lo que me gustaría dentro de este tercer punto de la profesión como vocación, desarrollar con más extensión. Hay tres dimensiones del trabajo y la profesión. La primera es la dimensión espiritual. El trabajo, desde esta perspectiva del llamamiento, tiene una dimensión espiritual porque es para la gloria de Dios. En otras palabras, adoración. El trabajo es adoración. Adoración a Dios. En Juan, capítulo 5, versículo 17, Jesús dice, Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, Jesús le está otorgando al trabajo toda su dignidad. Cada cristiano es llamado por Dios para hacer algo con su vida y ser algo, alguien, para Dios. Y este llamamiento es lo que configura su vocación. Vocación es fundamentalmente llamamiento. Son sinónimos, llamamiento y vocación. Este llamamiento no puede llevarse a cabo y traducirse en hechos concretos, sino es a través de la vida laboral, familiar, social y eclesial. Es decir, ese llamamiento primario que Dios nos hace y por el cual somos salvos, además tiene un segundo nivel de llamamiento que nos lleva a la tarea que se concretará en estos ámbitos, en todos los ámbitos de nuestra vida, de una forma concreta. La vocación va más allá de los cinco o seis días laborables. Esto es muy importante entenderlo. Podemos trabajar cinco o seis días. Ese trabajo es parte de nuestra vocación, pero no es todo. La vocación va más allá de los cinco o seis días laborables. Todo es potencialmente de Cristo. Toda esfera de la realidad creada le pertenece. Todo ámbito debe ser consagrado a Él. Romanos 1.5 Efesios 1.21-23 Colosenses 1.20 El trabajo nuestro de cada día forma parte de esa consagración. Dios ha hecho la creación visible de manera que requiere nuestra cooperación. Eso es a lo que llamamos el mandato cultural al que nos referíamos hace un momento. Dios debe ser glorificado con nuestro trabajo. Así que, en primer lugar, la dimensión espiritual. Trabajar para la gloria de Dios, hacerlo con un sentido de adoración. Otra dimensión del trabajo como resultado de la vocación y el llamamiento es la dimensión personal. Es decir, lo que llamaríamos nuestra realización. Si antes era adoración, ahora es realización. Es decir, que el trabajo sea lo más significativo para nuestra existencia. El trabajo nos dignifica como personas dentro de una vocación determinada. Al trabajar, al dedicarnos a una actividad, el ser humano afirma y realiza su humanidad más profunda. Mediante el trabajo, su trabajo, el hombre expresa y se revela. Es decir, expresa su humanidad más auténtica. Podríamos decir que el trabajo es indispensable para ser humanos. Para ser verdaderamente humanos. Fran Dix, en su libro, dice Todos nosotros hemos experimentado alguna vez la satisfacción de un trabajo bien hecho, aunque duro. Para terminar cansados, pero satisfechos. Esa es la experiencia de entender bien ese nivel de realización personal desde una óptica bíblica. El trabajo se hace en condiciones duras. Recordemos que, a raíz de la separación de Dios, en la caída, hay cardos y espinos en el trabajo. El trabajo continúa siendo dignos y nos dignifica. Pero las condiciones del trabajo son duras. Y en este sentido, podemos hacer un trabajo duro, en condiciones incluso a veces extremas, pobres, materialmente, pero bien hecho. Cuando hacemos ese tipo de trabajo, realmente, nos sentimos satisfechos. El desempleo no es simplemente un problema económico. El desempleo es un problema humano. La persona que se queda en el paro, se le niega la oportunidad de realizar una tarea que le dignifica y que la necesita tanto como el dinero. De ahí que es muy importante trabajar bien todo el tema del desempleo. No es solo una cuestión de factores económicos, de necesidad económica. Hay factores de dignidad por todo lo que estamos diciendo, porque el trabajo, bien entendido, se conecta con la vocación, con el llamamiento, con ese motivo por el cual vivir, que decíamos al principio. El fruto de nuestros esfuerzos, cuando se realiza en plena conformidad con el llamamiento primero general de Dios, es de tanto valor que no se pierde en la eternidad. Apocalipsis 14, 13 dice, Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así que el trabajo, cuando se hace en ese marco de llamamiento, tiene visos de eternidad. El llamamiento viene de Dios, viene de acuerdo con nuestras habilidades y dones, o debería. Cuando la tarea que estamos realizando como profesión coincide con dones y habilidades, realmente eso potencia y realmente nos hace mucho más bien y nos da esa capacidad de realizarnos de una forma más plena. Se trata de una invitación divina a realizarnos de manera honrada, concreta y razonable. Fijaos, esta dimensión personal es un llamamiento a realizarnos de manera honrada, con integridad, concreta, es decir, en una labor específica, sea esta cual sea, y razonable. Es importante no idealizar el tema de las tareas y del llamamiento. Vivimos en un mundo caído y muchas veces la vocación, en ese marco general, nos va a llevar a ejercer la profesión, no en las situaciones ideales. Pero aunque no se realicen situaciones ideales, se puede realizar de una forma razonable, la vocación le va a dar sentido a la tarea, de manera que podamos encontrar ese sentido y esa realización. ni el latino, ni el dicho latino, trabajar para vivir, que lo que hace es pensar en el mínimo esfuerzo, consiguiendo lo necesario para vivir, si requiere el mínimo golpe posible, mejor. Esto es todo el enfoque latino, cultural y religiosamente católico, romano, principalmente, pero tampoco el germano, que es el exceso del protestantismo, de una ética protestante del trabajo, ese vivir para trabajar, ni el trabajar para vivir, ni el vivir para trabajar, expresan lo que es la vocación bíblica. Uno se queda por defecto, en déficit, y otro se pasa, es decir, va en exceso y no responde a este llamamiento. Podríamos decir que incluso el trabajo, aparentemente con menos sentido, incluso absurdo en apariencia, puede llegar a quedar integrado en el plan más alto del llamamiento. Tareas que estimamos sencillas y que a veces no valoramos suficientemente, incluso tareas de tipo manual, a veces quedan como relegadas a un plano muy poco valioso. Todo eso puede integrarse en un plano mayor y nos va a ayudar a todos. Solo Dios soberano puede dar significado a las tareas que nos parecen más desprovistas de valor. El trabajo para el cristiano es siempre más que una mera necesidad. No trabajamos solo para ganarnos la vida. Ese enfoque es demasiado reducido y corto, y corto, pobre. La laboriosidad no queda excluida a la luz de lo que debe aportar nuestro testimonio. Todo lo contrario. El Señor espera de nosotros que seamos siervos, que nos dedicamos y que nos entregamos y que somos, en este sentido, activos. Algo muy importante es que nuestra identidad no depende del trabajo. Nos podríamos hacer la pregunta de ¿valgo? ¿Mi valor depende de lo que hago o desarrollo? No. Mi valor viene de Dios. Es Dios quien me da valor. Cuando reconozco a Dios en mi vida, encuentro todo el sentido y el trabajo viene a ser un desarrollo de ese sentido, pero no puedo valorarme por lo que hago, por lo que tengo, sino por lo que soy. Y en ese sentido está en relación con Dios. El trabajo es bueno. Después de todo lo que hemos dicho, creo que todos tenemos esa convicción. Pero el trabajo no es Dios. Esto es muy importante. Estamos, la vocación, el llamamiento divinos coloca el trabajo en un lugar realmente prominente. Pero no lo confundamos con Dios. Nuestro primer llamamiento es la relación con Dios. Como consecuencia de este, desarrollamos la tarea para su gloria. Pero no lo confundamos con Dios. En este sentido, el descanso es parte de imitar al Creador. Mi padre trabaja, yo por lo tanto trabajo, pero nos dice la escritura que Dios descansó. Trabajó seis días y el séptimo descansó. En tercer lugar, hemos visto en primer lugar la dimensión espiritual que es adoración. En segundo, la dimensión personal que es realización. En tercer lugar, la dimensión social. Es decir, lo que podríamos llamar lo que tiene que ver con el bienestar de la comunidad. El servicio. Adoración, realización, servicio. El trabajo no sólo tiene como propósito la realización personal, sino también el beneficio de la comunidad. La conciencia de que nuestro trabajo es útil y valorado contribuye a aumentar la satisfacción laboral. El concepto bíblico del trabajo es el de un proyecto comunitario emprendido por la comunidad para la comunidad. La degradación cualitativa del trabajo, la técnica, las injusticias sociales, los contratos en malas condiciones son realidades que no podemos dejar de considerar porque el trabajo tiene esta dimensión, la profesión tiene esta dimensión social enfocada al bienestar de la comunidad. Por eso debemos apoyar todo intento de enriquecer y humanizar las condiciones laborales. El cristiano tiene que estar en esa posición. No es de extrañar el hecho de que las trade unions, los primeros sindicatos, los embriones de los sindicatos fueron fundados por cristianos, preocupados por las condiciones en las que se tenía que trabajar durante la revolución industrial en Inglaterra. Eran condiciones muy duras, inhumanas, injustas y ellos se involucraron para enriquecer y humanizar esas condiciones. El trabajo humano es una clave humana de toda la problemática humana. Así que en el momento cuando estamos ayudando a controlar y aprovechar los recursos naturales, por humilde que sea nuestra contribución, ya estamos colaborando en hacer algo significativo para nuestro prójimo. Cuando entendemos el trabajo como vocación y no como necesidad simplemente, comprendemos también que en él se realiza una afirmación contundente de nuestra humanidad. Así que por esto es importante el servicio a la comunidad porque en un sentido es servicio a Dios aunque uno y otro son inseparables. ¡Gracias!